Antes de empezar quiero mandar un saludo especial a Twilight Sparkle GG, maestro de la generosidad de Twitch. ¿Qué tal Bronis y Pegasisters? A lo largo de los años hemos llegado a ver como nuestra querida franquicia de burras de colores ha tomado diversas inspiraciones para construir su lore, de varios mitos, leyendas y mitologías, algo que se ve reflejado en los aspectos más místicos y mágicos que hay en esta franquicia. Esto ya es algo de lo que he hablado en un video de referencias y cameos, pero lo cierto es que este es un tema bastante extenso y que ha ido en expansión gracias a los nuevos elementos que están agregando en la quinta generación, por lo que termina ameritando un video propio. Por lo que para celebrar esta Semana Santa vamos a explorar todas las inspiraciones míticas y religiosas que hay en My Little Pony, desde la mitología griega que es la más prominente hasta varias de las similitudes que posee con las religiones más contemporáneas como la cristiana, por lo que sin más, comencemos. Y bueno banda, primero que nada debemos mencionar las inspiraciones en los dioses de la mitología griega quienes poseen bastantes contrapartes en estos personajes, a grado en que podremos decir que toda la cuarta generación es una representación entera de los dioses y la mitología griega, pero vamos por partes. Primero que nada tenemos a las dos hermanas, Celestia y Luna, quienes fungen como las guardianas de todos los ponis, tanto en el plano físico como en el espiritual, una trayéndoles el día y la otra la noche, en donde según la leyenda, la hermana de la noche y los sueños envidiaba a la hermana del día y el cielo, dado que todos los ponis la amaban más a ella y hacían todas sus labores en el día, mientras estos únicamente dormían en la noche, razón por la cual la hermana de la noche se convirtió en una villana, donde terminó exiliada en la luna, un lugar remoto, sombrío y donde llegaba a atormentar a las almas con pesadillas. Esto es básicamente una representación de los dioses Zeus y Hades, aquellos dioses encargados de gobernar el cielo y el inframundo, cada uno rigiendo a la humanidad desde distintos ángulos, uno en el plano físico y otro en el espiritual, solo que este es en el sueño eterno. A eso hay que sumarle que en la cultura popular es muy común poner a Hades como el villano despedado, temperamental y que siempre posee envidias a Zeus, dado que siempre está bajo su sombra, algo muy similar a lo que pasa con Celestia y Luna. Incluso podemos llegar a ver como las personalidades de las hermanas encajan con la de los hermanos en cuanto a carácter real se refiere, pues Celestia se muestra más como la impetuosa y burlona, quien además tiende a enojarse y mostrar competitividad de forma más recurrente, mientras que Luna es bastante más relajada, empática y que muestra una actitud mucho más madura y aterrizada. Claro que hay diferencias entre los dos pares, como que Celestia es la mayor mientras que Zeus es el menor, pero en gran medida estos personajes comparten similitudes muy esenciales. Pero esta no es la única similitud, ya que también tenemos a la mismísima protagonista Twilight Sparkle, quien fuge como la contraparte de la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra, que siempre se jactaba de llevarse la victoria en combate, gracias a sus estrategias e inteligencia, que también aplicaba como un ser de ciencia, artesanía e inventos, algo que encaja muy bien con la princesa Licornio, que incluso la propia serie hizo referencia a esto, al darle a Twilight un disfraz de la propia Atenea en el episodio Enfrentando el Temor, dejando todavía más en claro sus similitudes. Con esto también podríamos comparar a Shai Vinarmor con Ares, el dios de la guerra que representaba la brutalidad y violencia en las batallas, quien pese a eso realmente no salía muy victorioso en la batalla que digamos, pues siempre era superado por Atenea, su hermana quien era más lista y hábil que él, algo que puede verse reflejado en la relación de Twilight y Shining, donde Twilight siempre ha sido la lista mientras Shining era el más atlético, pero ahora sí Twilight siempre ha mostrado superioridad ante él. Asimismo tenemos a Cadence como a Afrodita, la diosa de la belleza y la sexualidad y por supuesto el amor, quien pese a que la describen como alguien casada y con relación con muchos dioses, su interés principal y amor estaba con Ares, desarrollando una relación y concibiendo a varios hijos, algo que en gran medida es similar a la relación de Cadence y Shining Armor, claro que sin todo el asunto de la infidelidad, el adulterio y los otros romances, bueno al menos hasta donde sabemos, ya que no hay que descartar que la adolescencia de Cadence haya sido más activa. Esto convierte a Fluriger en la contraparte de Eros, el dios del amor y la fertilidad, mejor conocido como Cupido, alguien conocido por sus inmensas alas y la habilidad en la puntería, algo que encaja con Fluriger quien destaca por tener alas más grandes que cualquier bebé Pegaso y además una capacidad de puntería algo considerable para su edad. Otra similitud está en Spike con Hermes, el dios mensajero del Olimpo, algo bastante similar al rol de Spike como dragón capaz de transportar cartas y otros objetos a velocidades instantáneas gracias a su aliento de dragón mágico, cumpliendo una función muy similar al del dios griego. También está la reina Novo como Poseidón, dios de los mares, al ser básicamente una gobernante de un reino submarino con la capacidad de cambiar de forma para poder estar en la tierra y hasta en los cielos, lo que también haría su hija Skystar en una contraparte de Tritón, un dios hijo de Poseidón que se caracteriza por ser el término para hombre-pez, dado a ser literalmente mitad humano y mitad pez, muy similar a como son los Sea Ponies. Además, curiosamente, Tritón también es muy asociado con las caracolas al usarlas como instrumento, algo que es una ligera similitud con Skystars, quien también usa esos objetos como botes de basura, collares y hasta amigos imaginarios. Y por supuesto, no hay que olvidar a Discord como la contraparte de Eris, la diosa del caos y la discordia, que al igual que el Draconicus, es alguien bastante problemática, burlona y con la tendencia a hacer que la gente pelíe entre sí, tal cual como lo ha hecho Discord. Aunque curiosamente, Eris posee otra contraparte, la cual de hecho es homónima, siendo esta la prima de Discord quien es mucho más malvada y despiadada, representando los aspectos más viles y sádicos de la diosa del caos. A esto hay que sumarle inspiraciones más directas como el Cancerbero y el Tártaro, que son presentados en esta serie, o las múltiples criaturas mitológicas que hay en esta. Incluso llegamos a ver un personaje inspirado en Kratos de la franquicia de God of War, que si conocen esta franquicia, seguro saben lo que implica. Ahora pasamos a las festividades donde tenemos cuatro en concreto, siendo estas la noche de Nightmare, el día de los corazones cálidos, el día de los corazones y los cascos y recientemente agregada el hueva espectáculo. Estas siendo claramente inspiradas por el Halloween, la Navidad, el día de San Valentín y la Pascua. Y con estas festividades vienen trasfondos que parecen tener similitudes con las que conocemos en el mundo real, claro que adaptados a su propio universo. La primera y más clara es la de Nightmare Moon y la noche de Nightmare, en donde utilizan una historia de ella en busca de niños para devorárselos, la cual parece estar referenciando a mitos conocidos como el hombre de costal o el coco, seres que también están muy asociados con el dormir y las pesadillas, algo que encaja con un ser como Nightmare Moon. Sin embargo, la que podría ser la contraparte más directa de Nightmare Moon es Jack O'Lantern, el famoso personaje del mito homónimo que se ha convertido en el completo símbolo del Halloween, utilizando su icónica cara tallada en calabaza para alejar a los malos espíritus, algo que viene a raíz de las antiguas fiestas paganas donde se acostumbraba a disfrazarse de demonio para ocultarse de estos, tal cual como los niños de ecuestria hacen para ocultarse de Nightmare Moon. El día de los corazones y los cascos es un caso complicado, ya que como algunos saben, el origen más conocido del día de San Valentín es la historia romana del sacerdote Valentín, quien en contra de las órdenes del emperador Claudio III realizaba bodas para parejas jóvenes, cosa que lo llevó a su ejecución, razón por la cual se celebra esta festividad. Ahora bien, en ecuestria no existe una historia que pueda ser comparada con esta, al menos no una que conozcamos, sin embargo existe un curioso y descabellado paralelismo que podría servir de base, ya que para quien no lo sepa, la primera gobernante del imperio de cristal fue la princesa Amore, una unicornio creadora del corazón de cristal que fue petrificada y destruida por el rey sombra, aunque se aclara que no la mató, pero muy seguramente ella haya tenido el poder de ejercer el amor al igual que su ancestro y sucesora Cadence, por lo que como una especulación precavida diría que el día de los corazones y los cascos nació precisamente de la muerte de la princesa Amore, que técnicamente nadie sabe que aún está viva, y usan este día para honrar su memoria expresando el sentimiento que ella solía dar, es decir el amor, al menos esa era la intención, ya que como ocurre en la vida real los ponis van olvidando la verdadera razón por la cual este día existe, o incluso pierden el entusiasmo por este como lo llegamos a ver en la quinta generación. El día de los corazones cálidos es el caso más extraño, ya que este pese a estar basado en la navidad y celebrar los mismos principios, realmente nace de la fundación de ecuestria, algo que poco o nada podemos comparar con la historia del niño Jesús, que es por lo que se celebra la navidad, quizás lo más comparable es que ambas fiestas celebran el nacimiento, de algo importante que marca el inicio de una nueva era, que cambia incluso el como contamos el tiempo, pues incluso hemos llegado a ver a los personajes usar términos como pre-questrense, indicando que hay un antes y un después de la fundación de ecuestria, algo muy similar a como usamos el antes y después de Cristo como una forma de dividir el tiempo. Claro que en la G5 toda esa costumbre se perdió, dado que cada poblado de distintas razas decidió crear una festividad, esto porque supongo yo era para contrarrestar la idea de la unidad entre las razas, que los corazones cálidos representaban, reemplazándolas por costumbres propias, aunque como curiosidad el que una de esas festividades sea en honor de una estrella mágica, recuerda a como una estrella guió a los reyes magos al nacimiento de Jesús, siendo quizás la única similitud que podemos encontrar. Hablando de los reyes magos, también hay que mencionar a las regaladoras, el trío de renos mágicos que parecen ser una mezcolanza de varias inspiraciones, la más obvia es sin duda la de Santa Claus, particularmente el hecho de tener renos voladores, aunque en este caso parece ser que los renos ocupan el puesto de Santa mismo, siendo ellas quienes hacen y entregan los regalos, aunque puede que no a todo el mundo, ya que en la serie las tratan como un secreto, no como una historia. Su segunda inspiración bien podrían ser los propios reyes magos, ya que ellas también se tratan de un trío, y que a diferencia de Santa, estas no cuentan con ningún tipo de ayuda como duendes para fabricar juguetes, indicando que seguramente los hacen con magia, algo que es más parecido a los reyes magos. Aunque su inspiración más curiosa es la de las Moeras, las hermanas Atropos, Koto y la Kessis, quienes estaban encargadas de determinar el destino de las personas, al poder ver el pasado, presente y futuro. Solo que en este caso, en lugar de encargarse de la vida y la muerte de los seres, se encargan de mostrarles cuáles son los regalos indicados, ya saben, una adaptación menos oscura. Incluso podemos notar como estas son representadas, con los colores característicos que suelen asociar a las Moeras, aunque no están precisamente en el lugar correcto. Pero es evidente que estas, al igual que muchos personajes que ya repasamos, son adaptaciones de toda esta mitología. Finalmente, el agregado más reciente es el Hueva Espectáculo, el cual está claramente inspirado en la Pascua, la cual tiene su origen tras que el pueblo judío escapara de Egipto hasta la tierra prometida. Y considerando que el Hueva Espectáculo se celebra solo en Altos de Céfiro, podríamos suponer como una especulación precavida que éste se celebre por la fundación de Altos de Céfiro, o al menos como conmemoración al hecho de que haya sido poblada únicamente por Pegasos, alejándose de los terrestres y unicornios. Esto para tener un paralelismo con la historia de los judíos, donde curiosamente los Pegasos podrían verse como un tipo de esclavos, al tener que estar siempre al pendiente del clima y las estaciones de toda ecuestria. Algo que dejaron de hacer al separarse de las demás razas, y viviendo ahora en una ciudad utópica con lujos modernos, como si de una tierra prometida se tratase. Aunque eso también trae consigo al Conejo Hueberto, quien es una adaptación del Conejo de Pascua, alguien que fue representado como un papá soltero con muchos hijos, cosa que no solo es algo común para los conejos, sino que también refleja el espíritu de la Pascua en sí, al ser una celebración a la fertilidad. Sin embargo, el cristianismo pone al Conejo como aquella criatura que fue la primera en presenciar la resurrección de Cristo, al estar junto a él en su tumba cuando fue sellada, repartiendo huevos para así dar el mensaje y traer la felicidad de su resurrección. Bajo esta idea, no sería difícil imaginar que Hueberto haya sido la primera criatura en ser afectada por la anomalía, que hizo estos raros híbridos de animales que vemos en la quinta generación, anomalía que pudo haber sido causada por los cristales, Twilight, Opaline o hasta Discord. Puede que no sea la idea más factible, pero no es descartable. Y bueno banda, pasamos a la parte más jugosa de este video, con los elementos en la historia que toman inspiración en las ya inmortales historias bíblicas, que seas creyente o no, debes conocer, aunque sea de reojo, ya que no es un secreto que las inspiraciones bíblicas se encuentran en muchos tipos de historias en distintos formatos. Y My Little Pony no es la excepción. Quizás la más conocida es el cómo utilizan el nombre de Celestia en oraciones que comúnmente utilizamos en Dios, desde agradecer, suplicar hasta jurar, indicando que, para los ponis, Celestia es prácticamente Dios, algo no tan descabellado si consideramos que estamos hablando de un ser inmortal de inmenso poder, encargado de levantar al sol y velar por la seguridad y el orden de todo su reino. Algo bastante similar a la de Edad Suprema de la Humanidad, pero eso no acaba ahí. Ya que, habiendo hecho comparaciones con Zeus y Hades, también hay una curiosa similitud entre Satanás y Nightmare Moon, pues ambos son contados como seres que servían al lado de su padre y hermana, y que terminaron sintiendo evidia y soberbia sobre estos, intentando derrocarlos y asumiendo su propio imperio sobre sus súbditos. Algo que terminó con el destierro de estos, encerrándolos en un lugar inhóspito durante una larga eternidad, siendo visto por miles de generaciones como seres de maldad y odio. Pero eso no es todo, ya que también encontramos una interesante similitud en la historia del máximo discípulo de Dios, alguien enviado desde las alturas a la tierra de los humanos, para así poder andar entre ellos y esparcir su palabra. Esto hasta que llegase el fatídico momento en donde ese hijo, por cumplir su labor, termina falleciendo solo para revivir al poco tiempo como un ser celestial, que subiría junto a Dios para cuidar a los humanos a su lado. Así es banda, básicamente Twilight vendría a ser Jesús en esta historia, alguien muy cercano y leal a aquella figura que veía como paterna, que fue enviada desde el reino de las alturas al mundo de los hombres, con la intención de enseñar y aprender de los demás, lo que su padre predicaba, algo que hizo que se ganase cientos de seguidores, algunos con los que compartió una gran fraternidad. Pero curiosamente, la historia de Nightmare Moon no es la única que podría ser vista como una adaptación de la historia de Satanás, ya que hay al menos tres personajes que cumplen este cometido, siendo el más obvio el de Sunset Shimmer, que al igual que Nightmare Moon y Satanás, fue una fiel devota a su deidad, hasta que empezó a llenarse de orgullo y soberbia, estando dispuesta a traicionar a Celestia, cosa que técnicamente causó que fuese encerrada en un mundo distinto y limitándose a torturar las almas que había ahí. Claro que ella fue por voluntad propia, pero como algo a tener en cuenta, es que ella adquiere una forma demoníaca con las alas y los característicos rojos y amarillos, colores muy asociados con el diablo. La segunda vendría a ser Cozy Glow, alguien bastante similar a Sunset, aunque bajo la perspectiva de ver a Twilight más como Dios y no como Jesús. La cosa es que al igual que Sunset, Cozy es alguien que también se vio envuelta en la tentación y decidió traicionar a su maestra, para así tomar poder sobre todos los demás, algo que lo llevó a ser encerrada en algo que prácticamente es el infierno, tomando en cuenta la mitología griega, y que aún así, gran parte de sus fechorías se remontan a sembrar desconfianza y tentación sobre aquellos que sabe que puede controlar, una habilidad que es muy asociada con el diablo. Pero la que sin duda es la adaptación más fiel de Satanás, es sin duda Opalyn, la licornio villana de la quinta generación, que observa desde las sombras en su oscuro y sombrío palacio, el cómo obtener el poder de los demás ponis, ya que ella piensa que por ser una licornio merece ser venerada y temida por estos, una mentalidad muy común sobre dioses, especialmente los soberbios, algo bastante similar a la mentalidad de Satanás, quien era conocido por ser bastante soberbio y ver a los humanos como inferiores, cosa que lo motiva a corromperlos con la tentación. Algo que de hecho ya vimos aplicar en Opalyn al corromper a una pobre e inocente alma como Misty, dándole promesas vacías a cambio de su lealtad. Pero la base principal de esta idea se ve en su intento de tentar a Sunny a ser como ella y ejercer su poder sobre los demás ponis, muy similar a cómo el diablo intentó tentar a Jesús ofreciéndole un imperio sobre la humanidad a cambio de servirle. Y sí banda, al igual que Twilight, Sunny toma el lugar de Jesús en la quinta generación al ser también alguien que predica y comparte los pensamientos de esa figura mística, mostrando oposición ante los comportamientos de aquellos que predican ideas contrarias, cosa que a su vez le genera una mirada negativa ante muchos ojos. Y no es hasta que alcanza su estado divino que todos a su alrededor la ven de forma diferente y creen más en su palabra. Pero ella, al final de cuentas, no busca más que el bien mayor y que todos se lleven bien, sin ningún deseo de sobreponerse a otros. Y sí, sé que mucho de lo que acabo de decir suena bastante descabellado, pero hay que admitir que es un punto de vista muy interesante de ver las cosas y que al final todo tiene inspiración de algún lado, ya sea de forma directa o sutil, porque nada en una historia está puesto al azar. Pero si ahora quieres saber cómo Opaline pudo haberse convertido en Alicornio o un Tenarare del gato con botas El Último Deseo, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes dar click. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de Gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.